Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos a través de Soy TV, Soy Valdivia, nuestro diario austral de la región de los ríos, en esta semana que ya termina el 2022, ¿cierto? En los últimos días de este año que ha sido muy intenso en lo político y en lo personal seguramente para todos nosotros también. Sobre ese tema, sobre lo intenso del año y sobre lo que viene para 2023, queremos conversar con el senador de la región de los ríos, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Ahí sí, muy bien. Yo no he tocado el micrófono. Está bien. Muchas gracias por respondernos, senador. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido su año? ¿Cómo está terminando su año? Bueno, mi año fue movidito, pues. Exacto. Movidito porque iniciamos ahora un proceso legislativo, ya no como diputado, sino que como senador. Inicia un gobierno sobre el cual había mucha expectativa por distintas razones, razones políticas, razones ideológicas, razones de capacidad. En fin, teníamos algunas aprensiones, hay que decirlo con franqueza, respecto de la tardanza en la conformación de los equipos de gobierno, no tanto a nivel nacional como a nivel regional. Luego partimos con mucho ímpetu mi trabajo senatorial. La mayoría de los senadores tienen una o dos comisiones. Yo tengo tres. Partí sobrecargado. Tengo la Comisión de Agricultura, la Comisión de Salud, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Y luego tuve un accidente que me tuvo fuera de juego físicamente tres meses, por lo menos. Y eso trastocó un poco mi inicio, aun cuando, en cuanto pude conectarme a un computador, seguí viendo mis asuntos, digamos, no oficialmente en las comisiones, porque no podía desde mi cama sumarme a las comisiones, pero sí respecto a los temas. Y luego lo que ha estado ocurriendo en distintas áreas, particularmente lo que nos ocurre en delincuencia y todo lo que tiene que ver con esta forma tan distorsionada que tenemos hoy día de convivencia social, producto del narcotráfico, actos derechamente terroristas, de lo que significa el crimen organizado y cómo esa delincuencia se desata sin contrapeso en nuestro país. Y con todos los vaivenes políticos. Y últimamente, por cierto, los debates sobre la ley de presupuesto, que claramente fueron debates más allá de los pesos. Era hacia dónde el gobierno quiere llevar la administración del Estado. Porque eso, dicho sea desde la mirada del presupuesto público, es el indicador en dónde queremos concentrar los recursos, ¿no? O darle preferencia o darle giro a lo que son las decisiones políticas de lo que debemos hacer. Más vivienda, más infraestructura, más seguridad, más salud. Nos concentramos en previsión y esas son las decisiones que tiene que tomar el gobierno. No es el arte de gobernar, pero tiene que hacerlo entendiendo lo que la ciudadanía necesita o lo que objetivamente el gobierno quiere hacer para lanzar su propuesta hacia adelante, hacia el futuro. Así que ha sido un año movido en todo sentido. Y aquí estamos, pues. Listo para empezar el otro. Espero ya con una cierta normalidad y que no hayan otros palitos en el camino o vehículos. Senador, usted ha hablado del presupuesto y de la seguridad. El gobierno ha señalado que la seguridad es prioritaria. Lo señala hoy también la delegada presidencial en nuestro diario. Seguridad, y ellos lo entienden como seguridad ciudadana en lo del actual, seguridad económica, seguridad social, ¿cierto? Hablan del gran paraguas de la seguridad. Pero, ¿se puede hablar de seguridad con tranquilidad? Si, por ejemplo, todavía no tenemos definiciones en el tema de la Fiscalía Nacional, se lo pregunto porque la segunda candidata fallida del gobierno agradeció públicamente que usted le permitiera hablar acerca de su proyecto, algo que no le permitió nadie más. ¿Cómo ve usted esa situación? El fiscal nacional pasa claramente a la primera semana legislativa, ¿cierto? Del 2023. Efectivamente. Mira, más allá del nombre de la persona que deberá conducir el Ministerio Público, a mí me preocupa la administración de justicia en nuestro país. Porque cada gobierno, para lo menos de los tres o cuatro últimos que hemos tenido, y hago la aclaración de que aquí no hay sesgo desde mi postura política, pero cada gobierno ha comprometido ante la comunidad nacional que se termina la puerta giratoria, que vamos a perseguir con firmeza a la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la práctica los gobiernos inician y no pasa nada, a lo menos en términos de cambios relevantes. A mi manera de ver, creo que la institucionalidad hoy día está al deber. La institucionalidad hoy día está sobrepasada. Me refiero a, por ejemplo, el Ministerio Público como institución, y no le hago una crítica a los funcionarios. Son más de 4.000 funcionarios que fueron colocándose después de la reforma procesal penal hace 20 años, cuando se crea el Ministerio Público, pero que hoy día, a 20 años, y ese es un problema que tenemos en Chile, se hacen las cosas como que fueran para siempre, y el mundo cambia, pues. Hay nuevas exigencias, nuevas tecnologías, nuevas maneras de delinquir, nuevas maneras de relacionarnos. Nosotros, ¿quién hubiese pensado hace 20 años o hace 30 años que hoy día las redes sociales son tremendamente influyentes, no solamente en la manera de trabajar, sino que en la manera de convivir y en los efectos que esto tiene? Las tecnologías hoy día con los face nukes y lo demás, podemos decir lo que querramos, y no pasa nada, porque no está regulado ni legislado lo que se dice, lo que se hace a través de redes sociales. O a lo menos no está tan claro como pueden existir otras formas de identificar delitos. Hemos venido avanzando. Yo persiguí la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados y veía, por ejemplo, que, voy a citarlo esto a manera de ejemplo, no más, Verónica, de, a ver, si mi memoria no me engaña, año 2017, 543, creo que eran denuncias por uso indebido de imágenes íntimas a través de las redes. Año 2018 fueron 1.400 y algo. Y año 2019 eran alrededor de 3.500, el número redondo. Mira la cantidad de gente que llegaba a las policías o al Ministerio Público a hacer denuncias porque su pareja o expareja, sin consentimiento, había subido videos, imágenes, en fin, que en su momento fueron hechos en la intimidad, pero luego fueron colocados en las redes mundiales, porque el internet no tiene límite. Y resulta ser que de esas 3.500 del año 2019, solamente 3 terminaron en una acción judicial. 3. ¿Por qué? Porque no estaba catalogado como delito. Exacto. ¿Y qué puede hacer el Parlamento en ese caso, senador? Legislar. ¿Y hay alguna iniciativa, hay algún avance en esa materia? Porque todo el mundo habla de ese tema que usted está señalando, incluso hasta controlar los medios de comunicación, escuchamos a alguien en algún minuto. Pero ¿qué se hace con eso? Bueno, se legisló, se legisló y eso se reguló. Hoy día subir imágenes no consentidas de cualquier naturaleza, porque no solamente son de carácter sexual o íntimo, sino que pueden ser de cualquier naturaleza, está penado. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que con esto de la tecnología que galopa, porque ya sencillamente lo que tenemos hoy como tecnología ya está obsoleta, porque hace meses que tienen nuevas tecnologías que todavía no salen al mercado, o están saliendo de tal manera que esto es tan rápido. Y es tan brutal lo que nos está pasando como especie humana, respecto a lo que significa esta nueva forma de relacionarnos. La pandemia aceleró todo. Veníamos hacia allá. Los adultos mayores venían de a poquitito, desde el teléfono, algo de internet, muy poquito de WhatsApp, en fin, pero la pandemia aceleró esta manera de comunicarnos a través de estas herramientas. Y hoy día son parte de la cotidianidad y se han hecho masivas. ¿Qué ha significado esto? Se han trastocado, por ejemplo, la generación de empleos. Y empiezan a aparecer los empleos informales, empieza a aparecer el comercio callejero, porque hay gente que no tiene ningún espacio dentro del mundo cibernético para trabajar en el mundo cibernético, porque no son innovadores, no son emprendedores, no tienen productos propios que vender, tampoco son prestadores de servicios que puedan vender sus servicios a través de internet. Son gente que lo que sabe es vender alguna cosa. Y como no la producen, están obligados a tener un comercio callejero que hoy día tiene invadido los parques, las áreas verdes, en fin, nos pasa aquí en esta ciudad. Y no hay tampoco decisión política de hacer algo distinto. Entonces, cambiamos de una carpa a otra carpa. Cambiamos del puesto en el piso a una cosa como lo que... Una cosa que es muy fea desde el punto de vista estético de lo que acaba de ocurrir en Valdivia, que parece la pampilla, más bien. Y no tengo nada que la pampilla. La pampilla tiene otra connotación y otra circunstancia a lo que nos acaba de ocurrir. Entonces... Exacto, lo que usted está señalando de la costanera de Valdivia. Senador, yo lo quiero devolver al tema del fiscal nacional. El Senado tiene que seguir interviniendo y seguir siendo una voz decisiva frente a la designación del fiscal nacional. Ya llevamos dos intentos del gobierno por poner a una persona a cargo de eso. Y todo lo que usted señala, o sea, el delito, la situación delictual y todo, todo se ve un poco agravado porque no hay una cabeza dentro de la fiscalía que es el órgano principal para investigar, ¿cierto?, este tipo de casos. No, no, yo... O sea, hoy día el Ministerio Público sigue funcionando y tiene una cabeza. Es una cabeza subrogante. Ahora todos sabemos que los subrogantes normalmente no trabajan de la misma manera que cuando están completamente empoderados. Es como... No puede ser. Es como el reemplazo de... Es como el tránsito A. Sin embargo, sigue funcionando. Lo que ocurre, Vero, es que el Ministerio Público está sobrepasado. O sea, cuando nace el Ministerio Público hay alrededor de 500 causas por fiscal. Hoy día son alrededor de 2.000 causas por fiscal. Y eso hace entonces que tengamos indicadores que son brutales. O sea, cuando uno revisa los indicadores del comportamiento de la delincuencia, por un lado, y de la Administración de Justicia, por otro, nos vamos dando cuenta que seguimos teniendo un 70% en promedio, más en las grandes UPE, particularmente en la Macho Política, que en algunas regiones, respecto de causas archivadas. O sea, está la denuncia, está el delito, está todo, pero resulta ser que no avanza y termina archivándose la causa y nadie investigó nada. 70%, Verónica. En esta región tenemos bastante menos, pero igual tenemos una cantidad de archivos importante. Creo que en esta región estamos alrededor del 30 y algo. ¿Y qué se puede hacer ahí respecto del trabajo parlamentario para apoyar la labor de la Fiscalía? Bueno, lo que tenemos que hacer es una transformación de la Fiscalía. Y esto no es ser refundacional, ni mucho menos, pero claramente los recursos que tiene hoy día el Ministerio Público no dan cuenta del problemazo que tenemos. Porque el problemazo que tenemos surge de lo político. Con una migración sin control, porque es una migración absolutamente descontrolada. Yo recuerdo en mi tiempo de estudiante universitario, hace ya algún rato atrás, casi 50 años atrás, en donde Canadá invitaba a migrar hacia ese país y decía necesitamos 3.000 carpinteros, 2.000 albañiles, 15.000 ingenieros, etc. Y uno postulaba y allá lo esperaba con un departamento, con la pega, con toda la protección social. Esas son migraciones ordenadas. Australia hizo lo mismo, Nueva Zelanda un poco, pero básicamente Australia y Canadá. En el caso nuestro, no fue buscando refugio, porque no era refugio lo que ocurría, como ocurre en fronteras de países en conflicto. Sencillamente era gente que la estaba pasando mal en Perú. Para empezar, la pobreza estatal y los peruanos empezaron a venirse a Chile, que era un país seguro, estable, que había oportunidad, había trabajo que los chilenos ya no querían hacer, por lo tanto había una oportunidad ahí de ocupar ese nicho. Después empezaron otro tipo de problemas, la crisis de Argentina, por ejemplo, que fue tan brutal. Jamás nosotros hubiésemos pensado que un país tan rico como Argentina tenía mucha gente revolviendo los tarros de basura para poder comer. Veíamos esas imágenes de Garra ahora y empezó a haber migración de argentinos a Chile. Luego fue colombiano por una cuestión de seguridad interna. La gente tenía temor de vivir en Colombia y por lo tanto se venían a un país más seguro. He conversado con muchos profesionales colombianos y con gente. Luego fue Haití. Haití también por cuestiones internas y de seguridad y de calidad de vida. En Haití todavía no pueden tener un gobierno porque no hay estabilidad y seguimos ya cuántos, 20 años tal vez, teniendo intervención de Fuerza de Naciones Unidas. Y finalmente termina habiendo el problema venezolanos, que siendo un país tan rico económica y culturalmente tan rico como Venezuela termina siendo un desastre producto de una dictadura solapada como es la que ocurre. Entonces ahí hay una mezcla de gente que busca un mejor pasar y un mejor destino a el refugio derechamente. O sea, persecución política y en donde... Bueno, todo eso y sin ninguna política pública, ninguna. Bachelet 1 final, Piñera completo 1, Bachelet 2, Piñera 2, nadie le puso coto a esta migración desatada. Perdón, fue... Empezaron con Piñera 2 y muy fuerte en Bachelet 1 y Piñera 2. Exacto, para el final. Senador, tenemos instituciones completamente sobrepasadas, Verónica, que están atrasadas. El Ministerio Público tiene una tecnología tremendamente vulnerable y atrasada, igual que alguna de las policías. O sea, equipos obsoletos, equipos sin la protección de vida, lo vimos en la ley de presupuesto. Luego, fiscales sobrepasados, el recurso humano está sobrepasado. Y además, en un Estado bastante garantista como es el nuestro, en condiciones de lo que fue Chile. La garantía que tienen las personas de resguardar sus derechos fundamentales. Pero hoy día, en un Estado que empieza a aparecer como demasiado garantista, a mi gusto, frente a lo que nos está pasando, finalmente terminamos en un trabajo bastante inútil respecto a la persecución del delito. Entonces, las policías se cansan de estar correteando a los ladrones para que lleguen al sistema y el sistema los libera y los deja fuera. Y entonces, bueno, esto de la puerta giratoria no termina. Todo esto que acabo de decir desordenadamente finalmente termina siendo un sistema de prevención del delito que está sobrepasado. Las inteligencias policiales yo diría que están muy, muy al debe de anticipárselo a los hechos. La tecnología que manejamos está muy por detrás de la que hoy día maneja el crimen organizado y cuidado porque ya tenemos experiencias. Senador, ¿y quién se tiene que hacer cargo de solucionar esos problemas? Porque es un diagnóstico más o menos compartido, ¿cierto? La mayoría de los parlamentarios si les preguntamos va a contestar algo similar a lo que usted está señalando, pero ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién soluciona esto? Los tres poderes del Estado tienen que abrirse a hacer cambios importantes, pero ¿quién administra el Estado es el gobierno? El gobierno no cualquiera sea. Por lo tanto, es el gobierno el que tiene que siempre tener la iniciativa. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque a algunos parlamentarios se nos ocurran cosas maravillosas como solución, nosotros constitucionalmente, de acuerdo a la constitución de hoy, no tenemos atribuciones para iniciar cambios a la norma, cambios a la ley, por así decirlo, que tengan que ver con modificaciones institucionales, nosotros no le podemos poner más personal a una institución o modificar la estructura institucional o modificar el presupuesto público de esa institución. Entonces, nosotros no le podemos poner más plata a carabineros, no le podemos poner más votación a carabineros, no podemos tampoco cambiarle parte de la doctrina de carabineros, no podemos. Esas son atribuciones, de acuerdo, la constitución exclusiva del presidente de la república. Y en la discusión constitucional que viene, ya está establecido que va a ser un poder legislativo bicameral, ¿cierto? Y la posibilidad de eliminar el Senado está descartada. ¿Qué le gustaría a usted que cambiara? Que hubiese más estas atribuciones, ¿cómo ve usted el proceso constitucional que está iniciado desde esa perspectiva? Yo creo que tiene que haber una relación distinta entre los poderes del Estado. El Poder Judicial si bien es cierto tiene que tener toda la autonomía para poder administrar en pie de justicia tampoco pueden hacerse los ciegos y los sordos, ¿no? O sea, no puede sencillamente decir, la ley es así, yo administro lo que está y punto. No puede no importarle aparentemente lo que nos está ocurriendo y por lo tanto siempre tiene que haber una conexión distinta. A lo menos yo siempre he jugado con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. Pero pareciera ser que cuando altas autoridades del país sea presidente de la República, presidente de la Corte Suprema o incluso los presidentes de ambas cámaras llegan al poder parece que se olvidan de esa búsqueda de ver cómo estos tres poderes del Estado se relacionan de una manera distinta. Fíjese, puedo comentar algo sin contar una intimidad ni mucho menos, pero yo recuerdo cuando era presidente de la Cámara la primera reunión que tuve con el fiscal como fiscal nacional fue para decirle fiscal nosotros estamos absolutamente disponibles para escuchar dónde les aprieta el zapato. Recuerdo perfectamente que usé el término. Y le digo esto, le digo fiscal, porque si hay algunos asuntos que hay que resolver respecto de cómo funciona el Ministerio Público, estoy hablando hace tres años atrás, cuando la delincuencia comenzaba a notarse de una manera distinta y nueva forma de delito, dije, si a ustedes les aprieta el zapato con alguna norma que consideren que es de difícil la aplicación o que es de difícil la interpretación o que deja flancos abiertos a la delincuencia, por favor, díganoslo. Ustedes son los que están trabajando todos los días con esto y nosotros veremos. Si son atribuciones nuestras, lo hacemos. Si no, lo conversaremos con el gobierno para que presente el proyecto y nosotros lo aceleramos. Se lo ofrecimos todo. Uy, qué bueno, qué bueno, presidente, lo vamos a hacer. No pasó nada. No pasó nada. Entonces, yo digo esto porque hay muchas cosas que se pueden y se deben resolver, pero requiere de la voluntad de los tres poderes del Estado porque si no, esto no camina. Nosotros podemos, vuelvo a decir, armar montones de proyectos, pero si el gobierno no lo acompaña, no lo acompaña no más. Por ejemplo, yo presenté un proyecto hace tiempo atrás sobre la modificación del Código de Justicia Militar donde están las Fuerzas Armadas pero también están Carabineros desde los tiempos de la dictadura cuando Carabineros era parte de la administración a través de la Junta. Bueno, por eso se produjeron los megafraudes, pues, por el contexto del secreto, el concepto de secreto que está, no me acuerdo si el artículo 142 de este Código de Justicia Militar donde por el hecho de ser secreta la dotación, la tecnología, los pertrechos, en fin, la ubicación, Contraloría no podía auditar y por esa razón se crearon las cuentas paralelas y se hicieron los megafraudes que se hicieron porque nadie los podía auditar y la auditoría interna estaba metida en el mismo negocio. Entonces, pedí que se saliera Carabineros del Código de Justicia Militar y se someta a la administración del Estado y pedí también que la PDI subiera a transparencia. Bueno, ahí está el proyecto porque no hubo acuerdo con el gobierno, el gobierno no le quiso poner urgencia y ahí está trancado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos modificar las urgencias. Las urgencias de los proyectos de ley las coloca el gobierno y todos los días, toda la semana aparece proyecto tanto urgencia suma, discusión inmediata o urgencia simple o sin urgencia y los proyectos nuestros quedan sin urgencia siempre. Es el gobierno el que tiene que poner la urgencia para que quede arriba de la ruma de los proyectos que se presentan. Esto a veces, bueno, no tiene por qué saberlo la comunidad pero ha sido la pelea nuestra como Congreso Nacional y a mí me tocó, por ejemplo, mientras fui presidente de la Cámara, llamar a sesiones nocturnas. ¿Y por qué nocturnas? Porque en secciones extraordinarias de esa naturaleza la tabla la hace la mesa el presidente de la corporación, el presidente de la Cámara y gracias a eso pudimos mover varios proyectos de ley que no tenían urgencia porque el gobierno de ese momento no le colocaba urgencia. Pero también desde el Senado en este caso en particular de la fiscalía en la que estamos hablando, el Senado es el que está poniendo la corta pisa al gobierno, ¿cierto? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo ve usted la posible solución de esa temática en particular y cómo ve todas las denuncias que hizo Marta Herrera después de que fuera rechazada por el Senado? Ella habló derechamente de corrupción en el Senado. A ver, no, Marta Herrera no dijo corrupción en el Senado, dijo que algunas personas ligadas al Senado habían estado envueltas en procesos de corrupción, o sea, no es la institución Senado el que ella señaló sino que fueron algunas personas. Pero en todo caso, Verónica, debo decir que el primer equivocado en este procedimiento es el gobierno, porque, claro, la Corte Suprema está usando la tradición. A mí no me gusta esa tradición porque recordemos que Chile tiene tres poderes, hay otros países que tienen cuatro, otros países que tienen cinco poderes y nosotros tenemos tres. Es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa respecto de materias de ley, ya dijimos, sobre presupuestos, sobre instituciones. El gobierno administra el Estado, conduce el Estado y el Poder Judicial lo que hace es administrar la justicia. Nosotros legislamos en lo que podemos legislar o sean los proyectos que vienen desde el gobierno o sean los que a nosotros se nos ocurre gestionar. Bueno, en este contexto, claramente, cuando hace 15 años atrás se llega a un acuerdo nacional para que los altos cargos del gobierno, directores nacionales, directores regionales, en fin, que no sean los cargos de confianza política que cada vez son menos, sean elegidos por alta dirección pública, o sea, por un servicio completamente autónomo de lo que es el gobierno, como es el servicio civil, hacen un concurso, hacen todo un proceso, entrevistas técnicas, entrevistas psicológicas, revisiones curriculares, etcétera, etcétera, y van pasando etapas y van seleccionando hasta llegar a una terna que es lo que le presentan al ministro del ramo para que seleccione a esa autoridad, se supone en igualdad de condiciones, es un acuerdo político, transversal, todos los partidos dijeron, ok, y al principio, a mí me tocó como intendente, recién estaba partiendo el 2008 la ley de alta dirección pública y por lo tanto, muchos de los servicios dijeron, chuta, este es nombramiento directo y esto es alta dirección, llaman los concursos, en fin, bueno, hoy día son la mayoría, en el poder legislativo, en otro poder, nos sometemos al escrutinio público, la gente elige quienes quieren estar directamente, pero resulta que en el poder judicial se eligen entre ellos, y hay una relación confusa, difusa, un poco opaca, entre lo que es la jerarquía y lo que son los subordinados, por lo tanto, el comportamiento de los subordinados siempre está en la esperanza de que lo nombren conservador, que lo puedan nombrar notario, que lo puedan nombrar juez, que lo puedan nombrar, que lo puedan nombrar, que lo puedan nombrar, tiene su superior jerárquico, y a mí no me parece. A esta... ¿Debiera estar en la alta dirección pública también el poder judicial, entonces? Yo he dicho con claridad, a raíz de lo que pasó en el primer caso del fiscal Morales, que deberíamos estar transitando hacia un proceso abierto, transparente, que lo coloque en la ciudadanía, y cualquier ciudadano o ciudadana de este país, con las competencias, sea del mundo privado o del mundo público, que postule, que postule, y será un sistema el que seleccione a las o los mejores. Yo he dicho, el poder judicial tiene que estar en alta dirección pública. Puede ser que la Corte Suprema tal vez no habrá que estudiarlo, yo estoy hablando en general de las instituciones, pero no ocurrió. Mientras tanto, a raíz de la segunda derrota que tuvo más de... El primero, yo creo que habían razones. A mí, yo estuve en la exposición del fiscal Morales y la verdad es que dijo tanto, tanto, que a mí no me satisfizo porque dijo que iba a ser tanto que se transforma en un imposible. Por lo tanto, no tenía mucha relación con lo que iba a poder hacer. En el caso de la fiscal Herrera, la exposición fue bastante más sólida y dijo lo que había en Chile, dijo los problemas que tiene el ministerio y además dijo yo quiero hacer esto, esto y esto. Fue más ordenada y por lo tanto, mis preguntas fueron dirigidas a su propuesta directamente que explicar un par de cosas. Bueno, yo creo que aquí hubo intervención política porque de hecho la UDI particularmente mucho antes de la exposición de Marta Herrera recién nombrada dijo que se iban a poner. Entonces, sin siquiera escuchar se opusieron. Yo dije hasta el último momento yo no estoy en un regimiento, estoy en un partido político y por lo tanto mi independencia al punto de vista de lo que tengo que hacer dentro del contexto de lo que significa un partido político va a ser con absoluta autonomía y convicción. mi bancada dijo que iban a apoyar a Marta Herrera el partido también dijo que había que apoyarla yo hasta el último día dije no yo voy a escuchar a Marta Herrera primero después anunciaré mi decisión y eso fue lo que hice. Yo llegué con dudas cuando la escuché a ella leí los documentos vi en fin revisé estudié y al final voté a favor y apoyándola pero en las condiciones que estamos hoy día tenemos un ministerio público que va a ir por tercera vez había dudas al principio si con el caso de la segunda vuelta si la Corte Suprema iba a ser una quina nueva o iba a reemplazar el nombre fallido de Morales y fue lo que hizo nombró y más el otro fiscal que había renunciado por lo tanto sube Meléndez que es actualmente el fiscal nacional subrogante y sube Herrera ahora también había dudas y de hecho el presidente de la república le pidió a la Corte Suprema que nombrar una quina completa y la Corte Suprema dijo no el procedimiento dice que tenemos que reemplazar el nombre fallido y le va a mandar un nombre los otros cuatro ya son conocidos y yo he dicho que en primer lugar lo que nosotros suponemos que va a ocurrir con la nueva constitución que vamos a tener espero ya en condiciones de ser conocida y resuelta por la ciudadanía final en el próximo año espero que genere un cambio no solamente la manera de elegir a las autoridades del poder judicial sino que además de cómo va a actuar cómo se estructura la 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 nueva la nueva el nuevo ministerio público sí lo que nos está pasando en términos de de convivencia social y de comisión de delitos es muy grave en Chile estamos a un tris de lo que ha pasado en otros países que han sido un desastre como el caso del sur de México en donde el la narco influencia ha penetrado todo todo y no tiene no tiene no tiene contrapeso no tiene control entonces bueno no queremos llegar a eso no ni tampoco queremos llegar a la FARC con los actos terroristas que están ocurriendo y ni el gobierno Bachelet 2 ni el gobierno Piñera 2 han querido reconocer que tenemos terroristas y Boris dice los actos terroristas y al día siguiente salen a aclarar la vocera dicen un acto terrorista bueno cómo es la cosa nos atrevemos o no nos atrevemos a enfrentar esto o vamos a terminar como en Colombia con la FARC bueno todo esto Verónica hace que pensemos en que la nueva constitución debería redefinir algunos aspectos que son tremendamente críticos y coyunturales para el futuro de nuestro país y entre medio de eso la reestructuración de algunos servicios y la manera de conducir mientras tanto yo he dicho y lo dijo Buenchumilla para ser todo honesto yo propongo un fiscal transitorio y yo dije es una buena idea o nombramos de una vez al actual fiscal Meléndez como fiscal nacional porque tiene las competencias el único de la quina que nunca ha sido criticado por lo tanto tiene el piso firme fiscal de los ríos recordemos también además fiscal de los ríos no tiene vidrios en el techo porque no ha salido ninguna noticia de prensa cuestionado y por lo tanto no tiene mácula por qué no lo nombran a él de fiscal transitorio mientras se define un proceso o la otra sencillamente es que el gobierno lo nombre a él por ser el único que no ha tenido ni rechazo por parte del gobierno en fin yo creo ¿se votaría por él senador ya para despedirnos última pregunta? sí claro y lo he dicho públicamente sin esto no hay secreto yo he conversado con algunas personas en el gobierno muy poco la verdad el gobierno no llama no pregunta no conversa les cuesta muchísimo se lo dice a la ministra Uriarte de los cinco aquí tenemos dos nombres que no han tenido mancha el fiscal Tapia de Aysén y el fiscal Meléndez de los ríos que casualmente el fiscal Meléndez es hoy día el fiscal subrogante y le digo ¿por qué nombran a uno de esos dos? ¿por qué le buscan por el costado? los otros todos tienen algún cuestionamiento que el juicio de los niños que no sé qué que la continuidad y todo ese tipo de cosas ¿por qué no buscan uno de esos dos nombres que hasta el momento no ha tenido crítica pública? y yo he dicho y lo he dicho en varios programas yo propongo al fiscal Meléndez con el cual le he hablado muchas veces y ha sido un fiscal exitoso en la macro zona sur yo no escondo esto ¿no? en fin pero en lo que estamos tenemos que resolver y esto se tiene que resolver la próxima semana ya va a ser noticia de inicio de año se nos pasó el tiempo senador le agradecemos muchísimo este contacto y que tenga buenas fiestas y muchísimas gracias nuevamente gracias a ti Verónica y que bueno todos esperamos y deseamos tener un mejor año este fue un año muy difícil saliendo de pandemia con alguna dificultad económica también política y por cierto con una delincuencia todos tenemos que apoyar de ver cómo vamos enderezando a nuestro país por el bien de la ciudadanía muchas gracias a la cadena del diario de los diarios regionales ¿no? por esta oportunidad cuando quieras ver muchas gracias muy buenos días buenas tardes ya hablábamos con el senador Iván Flores sobre el término de año los años y lo que viene para el 2023 la primera noticia del 2023 va a hacer la decisión respecto del fiscal nacional y él tenía ahí algunas precisiones que hacer su candidato dice que es el fiscal de los ríos Juan Agustín Menéndez que está en la quina vamos a ver hay noticias en desarrollo muchas gracias por estar con nosotros muy buenas tardes